hoy en auditorios cristo viene a partir de las 19 30 horas cuando daniel recibe la revelación de la profecía de las 70 semanas y dice vía al varón gabriel volando con presteza a la hora de la tarde varón varón es sexo masculino y por supuesto también el profeta sacarías cuando ve a aquellas mujeres aladas con alas como de cigüeña llevando el efa en el cual dentro del cual está la maldad para que les sea edificada casa en la tierra de sinar en la tierra de los caldeos en irak mujeres aladas con alas de cigüeña la palabra mujer implica significa sexo femenino entienden de tal manera que simplemente voy recordando esto que ya deberían conocer ustedes porque es básico elemental de tal manera que comprendamos en forma específica como fue en los días para que nosotros podamos entender lo que ya de alguna manera se está preparando como ya la humanidad en este tiempo está corrompida hay una corrupción total y suma y sigue entiende y ya para el tiempo en que se desate el sexto seño por supuesto que las mujeres corrompidas y los hombres corrompidos van a estar recibiendo con mucho agrado la presencia de ángeles caídos como en los días de noé me están entendiendo dice la palabra claramente que también hubieron nefilín después que se llegaron los hijos de dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos esto significa que puede haber concepción entre seres caídos ángeles caídos y seres humanos por supuesto hoy en auditorios cristo viene a partir de las 19 30 horas